Un saludo, queridos amigos de Radio María Colombia y a quienes lleguen estas palabras. El miércoles 25 de noviembre de 2020 ha fallecido de un ataque cardíaco Diego Maradona, indudablemente el futbolista más reconocido de un país donde el fútbol despierta intensidad de emociones y pasiones como en pocos sitios. Estoy hablando de la Argentina, por supuesto. Maradona llegó a ocupar un lugar, algunos dicen irreemplazable, en el panteón del fútbol argentino, principalmente a raíz de la Copa Mundial de Fútbol que ganó ese país en 1986 con el liderazgo y con varios de los goles que logró este destacado delantero, Diego Maradona. Maradona, durante su campaña, llamémoslo así, para lograr esa Copa Mundial, dentro y fuera del estadio, fue siempre líder a su manera, hombre controvertido por sus opiniones y al mismo tiempo admirado y criticado por muchos. Pero creo que es la admiración, sobre todo, lo que quedará más en el recuerdo de este hombre que, podemos decir, tempranamente nos deja. 60 años de edad no es realmente una vida muy extensa en los estándares actuales de la humanidad. Lo que sí podemos estar seguros es que, junto a esa fama de gran futbolista y de líder incontrovertido, pues también están las salpicaduras de algunas declaraciones suyas en el orden político, en el orden religioso, y también algunos aspectos de su propio comportamiento. La verdad es que Maradona, que en muchos sentidos se convirtió en un ejemplo para tantas personas, ejemplo de liderazgo, de victoria, de persistencia, de habilidad, de romper prejuicios, de, podríamos decir, abrir oportunidades a tantos otros, también dejó ejemplos que son sumamente cuestionables. Efectivamente, aunque pudo marcar, según las estadísticas, más de 259 goles en 491 partidos, estoy hablando de su tiempo profesional, por supuesto, también mostró que es difícil lidiar con la fama, es difícil estar en la cima y, de algún modo, seguir siendo una referencia para muchas personas. En concreto, sus adicciones a la droga y sus adicciones al alcohol, que fue uno de los últimos tratamientos psicológicos en los que se encontró, esto empaña, de algún modo, su figura. Es notable que Maradona lograra tantas cosas, pero también, no podemos callarlo, es triste que en otros aspectos llevara a sus entusiastas, podríamos decir a sus fanáticos, a veces a la perplejidad y a veces incluso podríamos decir al error. Fueron conocidas sus simpatías por los gobiernos de izquierda, gobiernos socialistas, gobiernos comunistas, en distintas partes del mundo. Por ejemplo, su amistad personal, tanto con Hugo Chávez como con Nicolás Maduro. Su manera, muchas veces arrogante, otras veces irrespetuosa para hablar de la religión. Incluso, se cuenta que en Argentina hay una especie de secta, será en parte en broma, en parte en serio, que lo mira literalmente como una especie de Dios. Yo creo que Maradona nos deja una herencia muy interesante, repito, de superación, de habilidad, de abrir puertas, de encontrar oportunidades, pero también nos deja advertencias sobre lo que significa llegar a esos niveles tan altos de la fama y tal vez perder un poco la perspectiva y la cabeza. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. ¡Gracias!